¿Qué pasa maquinaria? Bienvenidos al vídeo de la semana 8, Roat, tu ultra, Pirineo y ya empezamos el lunes con emociones fuertes, ni más ni menos que subida al cilindro de Marboré una de las cimas más altas del Pirineo, con 3.328 metros, hermano o primo del modo de perdido como veis aquí en las imágenes, al fondo, con la escupillera, con el lago helado, de locos una cima increíble, 2.200 positivos, 7 horas y pico en la montaña, 23 kilómetros, altura, desnivel, hubo de todo también practiqué un poquito y puse a tono el estómago, con suplementación que tomaré en la ultra, Pirineo y fue una actividad enfocada a hacer horas tranquilamente, entreno mental sobre todo porque la bajada por el balcón de piedra fue bastante loco, se hizo bastante largo pero bueno, pasamos un día de puta madre, las vistas como veis en todos lados inmejorables nos llevamos 2.3000 el cilindro de Marboré, de 3.328 y el pitón sudoeste del cilindro de 3.194 metros y luego queríamos intentar el modo de perdido pero a Carlos se le hizo un poco largo, no lo hicimos al final, volvimos y al día siguiente, después de una hostia en el culo hicimos el Robiñera, 1.350 positivos más en 13 kilómetros o sea, una subida también brutal de 6 kilómetros y medio y 1.300 positivos de locos pero bueno, objetivo, mucho desnivel, horas 2 días, 13 horas en la montaña perdón, 12 horas en la montaña y seguimos para bingo semana, 8, semana de 7.000 positivos ni más ni menos se viene el dramón se viene el dramón de la semana de la preparación de entrega de un trapillineo y es que el lunes de la semana 8 madre mía, semana 8 pues resulta que bajando una lengua de nieve decidí, así, me iluminé hacer un culo patín en esa misma lengua de unos 4 o 5 metros, pero la nieve estaba dura y había una piedra justo abajo de donde aterricé entonces me reventé el puto culo o sea, tengo una contusión bastante de locos al correr que ayer me perdí corriendo estaba resentido o sea, estoy con iberbuceno estoy con cremas antiinflamatorias estoy con hielo estoy haciendo ejercicios que me han recetado los fisioterapeutas más expertos de la tierra bueno, estoy con un mix de cosas cuenta atrás para el trapillineo y bueno un poco de incertidumbre la verdad que el lunes sí que me noté bien el golpe de hecho sí que pude bajar porque bueno yo descarto una fractura de pelvis porque es en el ischion en el hueso este en el cual nos sentamos es ahí donde me di el golpe y creo que hay radiado un poco o el dolor también ha salido a la parte del sacro a la del sacro y quites un poco al coctis no lo sé no tengo una radiografía quizás tiro por esa vía pero bueno en resumen hostia con una piedra un golpe seco no noté nada más que la contusión no noté ningún crack ni nada partiéndose aparte que si fuera una fractura de pelvis lo notaría el dolor en teoría es fuerte apenas podría andar de hecho el día siguiente para hacer el roviniera ahora os dejaré imágenes y aquí arriba os dejaré el vídeo completo del roviniera que bueno esos entrenos pues forman parte de la semana 8 tanto el cilindro como el roviniera fueron dos días largos pues pude hacerlo tranquilamente sí que estaba un poco resentido tenía hematomas seguramente tenía el golpe la inflamación y notaba un pelín a la hora de sentarme y de andar para arriba la molestia pero bueno como solo fue golpe y tal y podía andar andé anduve en este caso y nada notaba molestias a la hora de sentarme entonces el miércoles ya fue día de descanso en el cual bueno pensaba que seguiría y fue a menos el dolor supongo que se ha desinflamado un poquito ayer jueves fui al gimnasio y bien no hice fuerza de piernas ni nada simplemente hice algo de tren superior y posteriormente por la tarde después de unas 45 horas le metí un entreno de una hora corriendo no pude ir al ritmo que tocaba fui un pelín más lento sí que tenía una sensación bastante rara como de algún nervio o algo así un dolor agudo no sé era raro ¿sabes? o sea que tengo que ver igual que es a ver si se va hoy viernes rae de descanso he tenido dos días de descanso así que arrastraba un poco de fatiga porque estuve seis días enteros bueno seis días seguidos corriendo luego le metí el cilindro luego el roviniera que al final fueron casi cuatro mil positivos en dos días después de la semana anterior que eran cuatro mil y setenta y cinco kilómetros o sea que llevaba ocho días de carga entonces esta semana dos días de descanso ayer diez kilómetros corriendo más o menos y este fin de semana pues os dejaré imágenes a continuación y algo de explicación de sensaciones y demás pero bueno es lo que hay en este vídeo al final veréis cómo me siento al final de la semana a ver si mejora a ver si no y a ver qué coño pasa ¿no? lo intentaré averiguar lo antes posible pero de momento no sé más tocará hacer cuidados intensivos caseros bueno maquinaria después de hacer curas intensivas durante dos días de descanso entonces lunes y martes como ya sabéis fui al piquineo hice dos días de alta montaña subí mucho desnivel entonces ya volví el miércoles hice un descanso el jueves salí a hacer tren superior en el gimnasio y luego una sesión de una hora la cual no acabe hice unos 50 minutillos algo así por debajo del ritmo que tocaba entre comillas por molestias en la parte trasera del culo o sea en la pelvis en el isquión y luego aparte un poco en el coxis no sé si fue el golpe en el sacro o dónde exactamente pero bueno yo creo que fue en el isquión y bueno está un poco resentida la zona de todos modos después de dos días de ponerme hielo de escuchar al cuerpo de descansar de de no sentarme mucho si estaba parado pues estaba tumbado y luego pues también me puse cremas estuve con antipasatorios mientase electrodos entonces hice un poco de todo cogí técnicas de aquí de ahí pedí información para poder como bueno para solucionar el tema lo antes posible y bueno el fin de semana hice bicicleta hice 85 kilómetros con 1600 no noté nada entonces al final sí que noté una ligera molestia yo creo que fue más de la carga del glúteo que de otra cosa y luego el domingo me probé corriendo hicimos el moncaro o sea una subida de unos 1250 positivos en 7 kilómetros y media más o menos sensaciones brutales después de tanto desnivel después de la altura y todo sensaciones brutalísimas tenía un gas de locos subimos bastante tranquilos aunque hice bastante buenos tiempos la temperatura ya es vamos lo mejor de lo mejor cero aire se está bien hace calorcito en las sombras está fresco en la cima sí que corría un poco de viento fresquito pero bueno aún así disfrutamos de un buen entreno hasta que tuvimos que llamar a los bomberos del GRAE para un rescate en la montaña porque Edu el que veis aquí ahora en pantalla pues tuvo problemas físicos debido a una torcedura de la rodilla y no podía andar después de ello pero bueno todo se solucionó menos mal menos mal que la torcedura en sí no fue en un sitio expuesto y de tanto que cabe las condiciones meteorológicas y demás pues fueron realmente buenas entonces simplemente fue el susto lo llevaron al hospital y todo ok para más días así los dos últimos dadle un like y tendréis semana 9 semana 10 las semanas correspondientes de momento semana 8 seguimos con el trabajo ya de cara a otro apineo vamos bajando el trabajo y la intensidad 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 Gracias.